Bienvenido a las noticias de la semana, entérate de la información más relevante de la industria automotriz en los últimos 7 días. El Lotus Emira no solo será el reemplazo de Elise y Exige en la gama de la firma deportiva británica, sino que también anticipa la inminente llegada de Evija, un superdeportivo eléctrico que está pronto a aparecer. Estéticamente, el vehículo cuenta con trazos limpios y contundentes que abren paso a prominentes espacios y líneas aerodinámicas en la carrocería, además cuenta con un juego de luces LED que le otorgan ese look minimalista y moderno. Como es costumbre en Lotus, el nuevo Emira no solo será potente, también gozará de una ligereza importante con un peso total de 1.405 kilogramos dependiendo de la motorización que se elija, y hay dos opciones. La primera de ellas, un 4 cilindros en línea de origen AMG que produce cerca de 360 caballos de fuerza y que se acopla a una caja automática de doble embrague y 8 velocidades, y la segunda, un V6 de 3.5 litros con doble turbocompresor cuya potencia alcanzaría los 400 caballos de fuerza y que estaría acoplado a una transmisión automática o a una manual de 6 marchas. Y aunque las cifras aún no son oficiales, se dice que alcanzaría los 100 kilómetros por hora en 4.5 segundos y llegaría a una velocidad máxima de 290. La venta de Mira comenzará en el verano de 2022 y el precio, se dice, rondará entre las 60.000 y las 72.000 libras esterlinas. La completamente nueva generación de BMW Serie 2 Coupé, uno de los integrantes más pequeños de la familia bávara, promete más deportividad y mejores sensaciones de manejo. El vehículo, a comparación de la edición anterior, ahora cuenta con una rigidez estructural mejorada en un 12%, una distribución de peso muy cercana al 50-50 y mayores dimensiones, salvo la altura, que se redujo en 28 milímetros. En el exterior nos encontramos con un diseño totalmente renovado, del que destaca una parrilla horizontal con aletas verticales que se abren cuando el motor requiere de un mayor flujo de aire, diferente a las que hemos visto en otros de los modelos recientes de la firma. Y dentro de la cabina, el equipamiento de serie incluye asientos forrados en tela, parabrisas con aislamiento acústico, sistema de audio Harman Kardon, techo panorámico y un climatizador de tres zonas, presentes en una atmósfera premium con tintes deportivos. Si hablamos de mecánica, el nuevo BMW Serie 2 Coupé estará disponible en versiones diésel con el 220D y a gasolina con las ediciones 220i Coupé, 230i Coupé y M240i X-Drive. Los primeros utilizan un motor de cuatro cilindros 2.0 litros turbo con 184 caballos o 245, mientras que el tope de gama monta un motor de seis cilindros en línea 3.0 litros turbo que produce un total de 374 caballos de fuerza y 369 libras-pie de torque y además cuenta con tracción integral con diferencial trasero M Sport. La transmisión es automática de ocho velocidades para todas las variantes, los rines van desde las 17 hasta las 20 pulgadas y la suspensión adaptativa M Sport completan el desarrollo del modelo, que se presentó de manera oficial durante el Festival de la Velocidad en Goodwood y cuyas ventas comenzarán a principios de 2022. La edición LP780-4 Ultimae de Lamborghini Aventador cerrará con broche de oro la producción de uno de los modelos más icónicos de la firma italiana desde su presentación hace 10 años. Se trata nada más y nada menos de la variante más potente de Aventador jamás producida, que se podría decir combina el manejo de la edición S con el desempeño del SVJ. Y aunque estéticamente luce muy similar a otras versiones del modelo, cuenta con un parachoques frontal exclusivo que mejora la aerodinámica y el flujo de aire, un alerón activo con tres posiciones y un parachoques trasero específico que hacen que se distinga del resto. La producción total de LP780-4 será de 550 unidades, 300 con carrocería coupé y 250 que serán roadsters y para ellos se creó una paleta de 18 colores además de rines de 20 o 21 pulgadas y pinzas de freno decoradas en color plateado. Mecánicamente mantiene el propulsor V12 de 6.5 litros pero que ahora produce 769 caballos de fuerza, 10 más que el Aventador SVJ y 40 más que la edición S. Y una noticia triste para muchos es que será el último V12 tradicional pues los siguientes motores contarán con apoyo eléctrico. Tiene un peso total de 1555 kilogramos, acelera de 0 a 100 en 2.8 segundos, tiene una velocidad máxima de 355 kilómetros por hora y cuenta con un sistema de dirección en las cuatro ruedas. Pronto los pedidos tendrán lugar en casi todo el mundo a excepción de China continental, Vietnam, Brasil y Chile. El precio aún no ha sido comunicado pero no será nada accesible, eso sí se los podemos adelantar. El proceso de electrificación de Stellantis, uno de los grupos automotrices más grandes de la industria está en marcha y sabemos que todas las marcas que pertenecen a él adoptarán esta tecnología. Para 2030 se espera que el 70% de las ventas europeas correspondan a vehículos con algún tipo de electrificación mientras que en los Estados Unidos esperan que esta cifra sea del 40% y es importante destacar que aún no se habla de una conversión 100% eléctrica del portafolio. ¿Cómo piensan lograrlo? Bueno, pues con una inversión de cerca de 30 mil millones de euros para 2025 con miras en el desarrollo tecnológico, así como con la apertura de 5 gigafábricas en Europa y Estados Unidos que se encargarán de fabricar todos los componentes necesarios para la producción de EVs, a tal nivel que puedan satisfacer las necesidades mundiales. Adicionalmente contarán con un total de cuatro plataformas modulares que permitirán albergar a varios modelos de distintos tamaños y segmentos, desde compactos citadinos hasta SUVs y vehículos comerciales. Uno de los principales objetivos de Stellantis es la reducción de costos en este tipo de vehículos y esperan que dentro de cuatro años los precios sean similares a los de un auto de combustión tradicional. Y uno de los primeros modelos de dicha campaña es Jeep Grand Cherokee 4XC, la variante híbrida enchufable del legendario SUV que estrenará su quinta generación y se dice, contará con una potencia cercana a los 370 caballos de fuerza y una autonomía de 30 kilómetros en modo eléctrico. Su debut oficial se llevará a cabo durante el Auto Show de Nueva York. También se dio a conocer que Ram lanzará su primera pick-up impulsada por electricidad. Estará basada en 1500 y su presentación oficial está programada para 2024. Su nombre hasta el momento es 1500 BEV y se espera que monte un paquete de baterías con una capacidad entre 159 y 200 kilowatts hora, un sistema eléctrico con dos motores, tracción en las cuatro ruedas y una autonomía superior a los 800 kilómetros. Y sobre la misma línea, Dodge anunció la aparición de su primer muscle car eléctrico, que coexistirá con los V8 tradicionales de la firma y que veremos rodar en las calles a partir del 2024. Lo más llamativo es la reaparición del logotipo Frat Sog, que se utilizó en autos Dodge de 1962 a 1976. Estas fueron las noticias de la semana en Autodinámico. Mi nombre es Juan Carlos Meucci y te invito a que visites nuestra página web y nuestras redes sociales para conocer aún más del mundo automotor. ¡Gracias!